Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es el episodio 150. ¡Oyas! Algo tienen los números así redonditos enteros que dices, ¡ay, miren qué padre! ¡Qué bonito! Están tiernos. Ajá, algo así. Y les tenemos una noticia, desafortunadamente, el show de Puebla de la maldita Trinidad, que va a ser este... el veintis... Acaba de ver la fecha, ya se me olvidó, güey. Voy a checar el calendario otra vez. Yo te respaldaría, amigo, pero siempre nos ayudas con nuestras fechas tú, entonces... Sí, el veintidós. El veintidós de enero, sábado, se va a posponer por las cuestiones de COVID. Sí, si ya tienen sus boletos, no se preocupen. Se preocupen, se van a respetar. Hay que seguir las, ¿cómo se dice? Instrucciones de higiene y normas de salud. Así es. Y este también la fecha de Pachuca del veintiuno, pues estamos viendo qué va a pasar con esa fecha. Todavía no estamos seguros. Por mientras, síganse cuidando, porque esto va a seguir pasando mientras sigan habiendo estos repuntes. Entonces esas dos, esas fechas están ahorita... La de Puebla está definitivamente pospuesta. La de Pachuca, estamos revisando qué onda. Probablemente también pase lo mismo. Están pendientes de nuestras redes para cualquier aviso con Pachuca. Así es. Y por mientras los dejamos con el episodio 150 de Leyendas Legendarias. Son solo 150. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Gracias! 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 Son solo 150. ¡Gracias! Ya me van a decir Otaku otra vez. ¿Otra vez? Acéptalo, güey. Ya tienes que aceptar tu... Tu nuevo estigma. Tu condición. Ajá. Está bien, güey. Mientras más rápido lo aceptes, más fácil va a ser para todos. Es como cuando te decían que eras emo, güey. Es lo mismo. No eras emo. Escuchabas punk. ¿Sí? Yo sí era poquito emo. No me da pena. Qué bueno que a mí no me tocó esa fase. Sí, güey. La neta. Creo que si te hubiera sido full emo, güey. El emo hubiera sido mi goth. Ajá. Ajá. Sí, man. La verdad es que yo había sido goth cuando llegó el emo. Yo ya no tenía necesidad. Pero hubiera sido más triste. De más darkness. Ya tenía todo el darkness. Ya era de obsidiana mi corazón. Yo me ha cultivado. Ya para los emos fue de ah, es The Cure, pero punk. Sí, man. Ajá. Pues bueno, hemos logrado hacer algo que nos gusta 150 veces seguidas sin parar. Ajá. Y por eso quise tratar un tema que refleje ese amor y perseverancia. Hoy les voy a hablar de algo que cambió el mundo hace casi 600 años y que de una forma u otra sigue reflejando el estado en el que aún vivimos. Voy a platicarles sobre una pandemia que destruyó vidas, pero su terror más grande no era lo que la bacteria hacía con sus víctimas, sino el estigma social que lo acompañaba. Hoy les voy a contar la historia del catarro del amor, la sífilis. Guau. Yes. Tocamos un poquito el tema en el dolo, pero tiene que ver más con todo este pedo de los soldados que regresan con sífilis y así. Órale. Entonces ahora sí nos vamos a meter totalmente. ¿Qué tanto, qué tan bien versado estás en la sífilis? Pues afortunadamente siempre uso condón, güey, entonces todo bien. Tienes un hijo, eso no es cierto. No, no, no. O sea, después de mi sífilis uso condón para no propagarlo por ahí. No le digas así a Tupac, no seas culo. Es muy bonito. Mi sífilis. Qué película, la película de waiting, ¿no? De que en las conversaciones son puros meseros. Ajá, sí, sí. Que en las conversaciones están hablando unos güeyes y dicen, creo que le voy a poner clamidia, mi hija. Es un hombre muy bueno. Pues en la época moderna, la sífilis no es más que una pequeña marca de infidelidad o no usar condón. Pero antes del año 1928, cuando se descubrió la cura, prácticamente la única forma de que no te contagiaras de esta enfermedad mortífera en sus tiempos era básicamente nunca jamás tener sexo por ninguna razón en la vida. O ponerte a pomada de la campana alrededor. De la campana. De la campana, exacto. De ahí viene la de las campanas de Belén, ¿verdad? Es una canción, es una alegoría al sífilis y la cremita. Güey, México es tan católico que a los kisses de Hershey's les dice campanitas, güey. O sea, ¿se han dado cuenta de eso? Sí, es cierto. Son kisses de Hershey's, güey. Son besitos de chocolate y les decimos campanitas Hershey's, güey. Ya le van a cambiar el nombre a Precoitos. No, güey. Pero es cierto, dicen campanitas por lo católico. ¡Guau! Mira, y muy porque vamos a hablar mucho de la iglesia en este pedo. Pues cuando se descubrió esta nueva enfermedad en 1493 en Barcelona que en esos tiempos se decía que había sido llevada de las Américas. Pero más adelante les contaré un poquito más sobre ese tema. Esta enfermedad de transmisión sexual arrasó con más de un millón de europeos convirtiéndose en una pandemia tan mortal como el sarampión y la viruela. De hecho, viruela en inglés es smallpox, una enfermedad que mataba a 400 mil europeos al año. Destronó a cinco monarcas, era responsable de un tercio de todas las personas ciegas y en esos tiempos antes de las vacunas 60% de los adultos y 80% de los niños que les daba viruela se morían. ¡No mames! Aún así... ¿Cómo funcionaba la escuela remota en esos tiempos? El paloma mensajera te llevaba las notas. Atareado. Un por papiro. Y aún así, los ingleses nombraron a la sífilis the great pox o la grande vérole o la gran viruela. Ok. De que le tenían todo más miedo a la sífilis que a la viruela. Pues sí, es que también seamos honestos, la gran viruela suena como le diría un español a su pito. Antes de que el catarro del amor tuviera su ahora temido nombre de sífilis, los italianos y los españoles le llamaron a esta pandemia sexual la enfermedad francesa. Los franceses le llamaban la enfermedad napolitana o italiana. Ok. Para los portugueses era la enfermedad española. Se echaban la culpa entre todos. Y para los musulmanes era la enfermedad cristiana. Sí. Todo el mundo... Alguien, así como en el SIDA, es que alguien tuvo sexo con un chango. Ajá. Suen varios. Culpa de alguien que hizo acaigualear a los malos. El que te cayó en los huevos, ese fue el que llevó la sífilis. Pues no fue hasta 1530 que el médico, profesor de lógica y poeta, Bairon es, Guirolamo, Francastoro... Profesor de lógica. Profesor de lógica, médico y poeta. A la vez. El rapero, güey, ¿no? Sí. Él sí. El Donald Glover de su tiempo. Sí, la hacía bien. Pues él acuñó el término sífilis en su libro Sífilis Sivemorbus Gallicus o Sífilis, la enfermedad francesa. Un libro de historia y medicina escrito en prosa. Ok. Yes. Escrito en prosa. ¡La verga es eso, güey! Están leyendo ahí. Digo, el grano en tu culo es hermoso y peludo. ¡Ruido! Empezaba el güey a dar su tesis, güey. El nombre es en referencia a un pastor de nombre Sífilo que es castigado por el dios Apolo por blasfemar contra el sol en la mitología. Por su transgresión, su cuerpo se cubre de ampollas y por eso salió de ahí que agarró a este pastor como el titular de su historia y ya se le quedó el nombre. Y ya en el siglo XIX se adopta oficialmente el nombre de Sífilis que proviene de las raíces griegas Sif, que es cerdo y Filus, que es amor que se traduce a amor por los cerdos o amigo de los cerdos en otras palabras pastor. Ok. Ajá. Un güey que le gustaba coger bien puerco y terminó lleno de granos. Es muy... Con puercos. Muy irónico cómo se conectó todo al final hasta etimológicamente. Con cerdos decentes. Pues a pesar de ya tener un nombre oficial obviamente no tenían ni idea de lo que es... De qué es lo que la causaba. Y mucho menos cómo curar esta pestilencia de la cochadera. Ahora, sabemos... Ahora, perdón. Sabemos perfectamente que la sífilis es causada por una bacteria en forma de sacacorchos llamada Treponema pallidum. Es como un sacacorchito. Un espiral. Un espiral. Un pitito de pato. Ajá. Pitito de cerdo. De hecho, también. También. Y aunque la epidemia sifilítica no arrasó con uno de cada tres personas de Europa como lo hizo la peste. Sus síntomas son tan espeluznantes que en su tiempo era igual o más temida que la mismísima muerte negra. La razón por este temor tiene dos vertientes. La primera, lo que hace la bacteria con tu cuerpo. La segunda, lo que hizo la iglesia para hipócritamente estigmatizar esta enfermedad y empeorar todo. Pero, conozcamos primero lo primero. La forma principal de contagiarte sifilis es a través de un encuentro sexual. Pero también puedes contagiarte por una loción abierta en mucosas si tienes contacto directo con alguna de las lesiones sin usar guantes o si eres un bebé en el útero de una mujer contagiada porque la bacteria puede atravesar la placenta. Después del contagio, sigue el periodo de incubación que varía entre los 10 a 90 días cuando aparece el primer signo. ¿Es un chingo? Sí. Una especie de pápula o verruga llamada chancro. Y eso me cambió la vida porque yo siempre dije que los chancros eran los lice, crabs. Ah, no. El chancro es como un grano, güey. Ajá. Yo, por el papá de un amigo, yo creí que los chancros eran las ladillas. Esa es ladillas. Y él le decía chancros. No, pues estaba... El señor estaba muy equivocado. Sí, porque una vez nos dijo que no se pueden ahogar los chancros. Tal vez lo acababa de descubrir él. Que si te metes a una tina, ajá, pero le decía chancros, güey. El chancro es el grano de maicena. Todo el mundo sabe. Y tomate en los pies. Tomate hervido en los pies. Lo imaginé. Porque sí, se metió una tina para tratar de ahogar sus chancros. Pendeja esa idea, güey. Más o menos. ¿Tú sabías que eran anfibios o que pueden por lo menos aguantar la respiración un chingo los chancros? Bueno, las ladillas. Pues sí, pero el propósito no era identificarlos, era aniquilarlos, güey. Pues él tenía y se metió para ahogarlos. Por eso también pendeja esa idea, no sé. Son buzos, vamos a... Las ladillas bucean. Con eso dime. Los chancros están en el pelo público. Las ladillas, güey. Las ladillas. O sea, aprendiste, pero no se te quedó bien el conocimiento. Son 25 años de tener esa información de que chancro era ladilla. Ahora, porque hay un señor que, digo, por muy papá de un amigo que sea tuyo, porque llega con güeyes de 15 años y decirles no puedes ahogar los chancros. Voy a ahogarlos. La mejor educación sexual de mi vida fue gracias a... ¿Eso no te lo enseñaron en las escuelas? No, pero mi hijo te enseñan cuál es la diferencia entre un chancro y una ladilla, güey. Yo ahí la aprendí. No. Bueno, esta reacción tisular se desarrolla en la zona de contacto, comúnmente en los genitales o su proximidad. De hecho, hay un cuadro del rey inglés Enrique VIII pintado por Hans Holbein que muestra una protuberancia a un costo de su nariz que se especula que es un chancro. Ok. Porque hay muchísima gente que tuvo sífilis, pero pues nadie quería decir. Ajá. Justo por este primer periodo de la enfermedad es que la sífilis... Como con el COVID, ¿verdad? Sí. Ahorita vamos a ver un chorro de paralelos no nomás con el COVID. Pero justo este primer periodo de enfermedad es que la sífilis es particularmente más peligrosa en las mujeres, ya que el chancro es fácilmente identificado en los hombres. Pero en las mujeres es común que crezca en el cervix. Uy. Haciendo su detección más en esos tiempos prácticamente imposible. O sea, a lo mejor ese güey por eso lo tenía en la nariz andaba buscando el de su pareja, güey. Muy bien, Enrique. Muy bien, Enrique. No le salió. Si entraba, ¿verdad? Todo, todo. Sí. ¿El chancro? El sabueso, ¿verdad? Sí. El chancro. Hola, Enrique. Soy el chancro del cervix. No me ahogues, es por resuelto chancro. Es nífame, es nífame. Así va. Ay, güey. Y luego, una mujer que contrajo sífilis puede quedar infértil si estaba embarazada cuando se contagió. En la mitad de los casos puede sufrir de un aborto espontáneo o que el bebé nazca muerto. Y si el bebé logra sobrevivir, las probabilidades son muy altas de que nazca con sífilis congenita. Luego, entra la tercera y octava semana. El chancro desaparece espontáneamente. Ay, porre. Ya me voy. Como Bigfoot. Te quiero. Pero el infectado puede seguir contagiando. Entonces, era algo que pasaba. O sea, te salió una verruga y era de que, espera. Y luego se iba. Ah, listo. Ya, está curado. No pasó nada. Pero entre seis y ocho semanas después, el paciente entra en lo que se llama la etapa secundaria de la enfermedad. El infectado puede mostrar fiebre, dolor en las articulaciones y una erupción en la piel que puede tomar diferentes formas. Es este el periodo que le ganó el nombre de la gran simuladora. Porque los síntomas sin el diagnóstico correcto pueden parecer un sinfín de enfermedades. Te salen como un sarpullido que parece sarampión, pero no es sarampión y ni come sonda. Nomás de repente se va. Ah, puedes traer como si fuera catarro, mil cosas. Entonces se confundían. Más si el afectado no mencionaba la parte importante del chancro. Ok. Esta etapa no dura mucho. El paciente entra en una fase latente en la que parece estar completamente libre de signos y síntomas, aunque la erupción reaparecerá en una semana o más para luego volver a desaparecer. Como nacían los aliens, ¿no? Los de Ripley. Tenían un estado vegetal así como de... Incubación. De incubación. Ajá. Pues durante las etapas, la etapa secundaria y latente temprana, el paciente es altamente contagioso. Y se acabaron porque ya no trae síntomas. Ok. Entonces el momento más peligroso transcurre justo en la etapa latente temprana. Justo porque el enfermo no presenta síntomas, pero es altamente contagioso. Y es entonces que viene lo bueno. Después de sobrevivir chancros, secreciones y escurridera genital, viene la etapa de latencia tardía donde ya no puedes contagiar, pero sigues teniendo el virus. Este periodo... Bacteria, ¿no? Bacteria. Bacteria, perdón. Sí, es bacteria. Este periodo puede extenderse entre 1 a 20 años. Ay, güey. Ajá. Donde la bacteria se toma unas vacaciones en los ganglios linfáticos y el vaso antes de convertirse en sifilisterciaria. Los síntomas de esta etapa pueden incluir problemas en las articulaciones y fuertes dolores de cabeza. También, el iris de las víctimas puede inflamarse, lo que lleva a problemas de visión y a veces ceguera. Dios no sabía eso. Te deja ciego. Ah, cabrón. Otros pueden experimentar temblores y convulsiones. Algunos pueden quedar parcialmente paralizados. Muchos también desarrollan una condición llamada tabes dorsalis, que causa un dolor intenso y punzante en todo el cuerpo a medida de que se degeneran los nervios a lo largo de la médula espinal y que además causa incontinencia. Ok. Pues ya no contagias, pero te cagas. Ajá. Además, es aquí donde comienza a suceder quizás lo más horrendo y que todos se asocian con la sífilis, que se te pudran y caigan partes del cuerpo. En algunos casos, los afligidos comenzaban a llenarse de póstulas que van destruyendo hasta el hueso. O sea, te hacen hoyos en el hueso, que por eso pueden ver esqueletos y se sabe que tuvo sífilis. Ah, ok. Ajá. De hecho, dejan, por ejemplo, el fémur, los huesos parece que están así como carcomidos o como madera vieja y en el cráneo se ven los huecos de cómo te va comiendo el cráneo hasta llegar al cerebro. Que toma, se mete al cerebro por todos lados, pero se come el hueso. No sé si la palabra es comerse, pero lo deshace. Sí, lo va desintegrando, ¿no? Ajá. Ay, cabrón, no sabía ese pedo, güey. Oh, ni yo. Sex ed. No, aquí lo peor fue tener que investigar esta madre, no tenía todas las fotos que tuve que ver. Ya las había visto. Denme gracias por los show notes, porque cómo sufrí para encontrar algo que se pudiera poner y tu que ver todo. Una clase de salud, güey. No duelen bebés con sífilis terciaria. No, exacto. Puse un dibujo de un bebé con sífilis terciaria. No, güey. ¿Ya se te pasó tu inspiración? Ah, sí, que una vez una maestra nos estaba enseñando ese pedo, güey. Bueno, más bien nos estaba enseñando pues sexualidad, ¿no? Nos dio acá una fotillo de un papá Nicolau. No tenía nada que ver, pero me acuerdo de un chico que acá lo pasó y luego un compa le dio unos besillos a esa madre acá. Lo ponemos contra la luz, güey, y era el nombre de la directora, güey, acá, o sea, la directora puso esa foto, era el papá Nicolau de la directora. Y todo eso, pues, la empezó a cagar. ¿Y por qué no tenía la maestra? Pues la maestra no lo pasó, güey. O sea, como una... O sea, la directora nos daba la clase, güey. Ah, la directora nos daba la clase. bueno, entonces... Entonces era como una manera de... Muy valiente. Sí, no había internet. No. Ajá, no. No, y era como podíamos fijarnos, ¿no? Sí, pero porque le di un beso, güey. Pues era puberto, güey. Está... Eso no explica. Está mamando, güey. Está jugando el güey. Bueno, pues estas lesiones externamente se ven como hoyos en la piel y en casos extremos los labios y la nariz eran afectadas al grado de perderlas por completo. En el caso de la nariz se conocía como nariz de silla de montar, ya que el puente de la nariz era carcomido por la enfermedad haciendo que se colapsara y te caerá solo la punta. Tenías así como una hueca. Entonces me estás diciendo que el cerro de la silla en algún punto de su historia tuvo un sífilis. El cerro sifilítico de Monterrey. El cerro de la sífilis, güey. Me gusta. Yes. Pues eventualmente también la piel alrededor de las forzas nasales se termina pudriendo y cayendo, dejando a las personas con un foso en donde antiguamente residía su nariz. Ok. Un doctor describió a una paciente de la siguiente manera y citó. He visto el espectáculo de una joven desafortunada convertida en un verdadero monstruo por medio de una infección sifilítica. A la verga. Su cara. ¿Cuál es su diagnóstico? Se ve como un monstruo. ¿Cuál es su tratamiento? La vamos a encerrar en una cueva y le va a tener que contar adivinanzas de los niños cuando pase. Sí, mire señora, ¿sabe que le voy a recetar un saco de papas en la cabeza? Nomás quítese el no para cagar. ¿Sigo citando? Su cara, o más bien, déjame decir, lo que quedaba de su rostro no era más que una superficie plana cocida con cicatrices. Del labio superior no quedó rastro, la cresta de las encías superiores parecían perfectamente desnudas. Es que una vez se pegó con una maleta en la nariz, güey. Se chocó caca caducada, yo decía. Como el portero y Carmen. Pero lo peor de esta enfermedad no era perder tu cara, sino el estigma que significaba que la gente hubiera contraído sífilis. Hay un paralelo muy obvio entre la sífilis y el HIV y esto es gracias a la iglesia y su gubernatura sobre la moral. Verán, al ser enfermedad de transmisión sexual, la sífilis era vista por la iglesia y obviamente por sus seguidores como un castigo divino para los pecadores. Por lo tanto, alguien con sífilis era visto como alguien que se merecía la enfermedad, como una persona inmoral y era estigmatizado por toda la sociedad. Irónicamente, la sífilis sacó al aire muchas indiscreciones de la iglesia cuando cientos de monjes cardenales, incluso papas, terminaron contagiándose de sífilis. Ok. El primero, de hecho, en contagiarse de la entonces enfermedad francesa fue Julio II, Papa Julio II, que se contagió porque le encantaba frecuentar los prostíbulos para tener sexo con hombres y el dato más divertido que encontré de este Papa es que el Viernes Santo de 1508 los feligreses no pudieron besarle los pies, como era costumbre, porque los tenía completamente cubiertos de chancros y heridas y sangrar de compús. Qué sagradable. Ajá. Entonces, era difícil. Tengo todo el concepto, pero... Era difícil para la iglesia no justificar. Lo tuviera o no lo tuviera. Sí, de todo modo, qué sagradable. Sí, aunque estuvieran limpísimos sus pies, güey. Con su nicomicosis. Dale, mija, dile de eso a los pies del viejito ese. Chúpele un dedillo, ¿ah? Chúpate el pie. Chúpame el pie. Chúpamelo. 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 Bésalo. En nombre de Dios, chúpamelo. Chúpamelo. Digo, creo que no es la primera y no es la primera y la última vez que hicieron eso, pero... en otro contexto. O sea, entonces, llegó un punto en donde la iglesia no sabía ni cómo chingados cubrirse de su trasero, literalmente, y mientras estaban juzgando y haciendo que el epidema fuera peor porque nadie podía hablar y nadie, igual que con el SIDA, se empezaron a hacer inventos de dónde viene, no más cierta gente lo tiene, entonces nadie hablaba y se empezó a hacer una pandemia mucho más grande de lo que debía haber sido. y tomás mota, tus pulmones ya están acostumbrados y no te da sífilis. Es que se inventan cosas. Pues, tristemente, esto hacía que la gente no se tratara ni buscara remedios porque le tenían más miedo al estigma que a perder su nariz. Es que también los remedios están horribles. Ah, no, claro, ya llegarían los remedios, pero ni siquiera decían, no sé, ya aunque hubiera, igual, ahorita lo voy a mencionar, ya cuando habían remedios, la gente de todas maneras, no, es como ahorita, ya hay un chorro de nuevos procedimientos médicos para el SIDA, se están llegando, ya hubieron casos donde la pudieron eliminar por completo, pero sigue el estigma, entonces mucha gente no va a recibir tratamiento porque le da más vergüenza a lo que van a pensar la sociedad que su propia salud. Y lo vemos aquí con la sífilis. Pues, el doctor Johann Friedrich Diefenbach habló sobre esta precaria situación se llamaba Jonathan Fernández, pero como tenía sífilis se le empezó a pegar la boca mientras decía su nombre, se le dejó entender. Pelea con una colote, no con un tornito rinco. Diefenbach habló sobre esta precaria situación en 1890, pero que puede ser aplicada a nuestros tiempos y los estigmas que aún se cargan por la adoctrinación religiosa. Él dijo, y cito, un hombre ciego despierta lástima, pero una persona sin nariz crea repulsión y horror. Y lo que es más, el mundo todavía está acostumbrado a considerar esta desfiguración desafortunada como castigo. El desafortunado que ha perdido la nariz no goza de piedad en lo absoluto y menos de los fanáticos y los hipócritas. Esto fue en 1890. Lo peor es que este estigma siguió existiendo hasta los 1900. Los periódicos eran multados por usar la palabra sífilis. Se le llamaba una enfermedad de la sangre. Simplemente. Ajá, cabrón. Ajá. Incluso... Como ser mogul. Ajá. Incluso no se permitía que se informara de las causas y claro, mucho menos de la prevención. Cuando la revista Ladies Home Journal publicó un artículo para informar sobre varias enfermedades venéreas y cómo prevenirlas, incluyendo la sífilis, para todas las mujeres de esos tiempos, en 1906, la revista perdió 75 mil suscriptores. Guau. Que el 1900... Saludo a Rapi. Pero las consecuencias de la sífilis no terminan en desfigurar rostros. Verán, esta enfermedad tiene un lado romántico e intelectual. En el estado terminal del contagio, el enfermo, y cito, genera ideas poco racionales, pero grandiosas o bizarras. Son cintas médicas, güey. Ok. Cuando la sífilis invade el sistema nervioso, puede llevar a la destrucción de grupos de fibras nerviosas, lo que eventualmente afecta al cerebro y el enfermo puede presentar manía, cambios de personalidad o incluso demencia severa. Esa es la mala noticia. La buena es que en muchos casos este deterioro mental puede llevar a las personas a tener arrebatos intensos de creatividad. Ok. Y... Sí, espérame, güey, ando bien sifilítico, te marco al rato, güey. Se me acaba de ocurrir algo bien chingón, güey. Eh, compa, ando, no se me ocurre nada, no traes ahí una sífilis que me compartas. Eh, güey, pero es que estás recreativa, güey. No te... A ver, ponte, pues, así bajándose el pantalón. Fúmale el chancro. Como pipa, güey, con los hoyos que se hacen. llegamos adelante. El chancro de la creatividad, güey. Chan creativo, güey. Chan creativo. Con Roberto Martínez. El momento intrínseco, güey. El momento de vener ya proviene. Y como casi nadie se salvó en esos tiempos de contraer sífilis, casi él, literalmente, no hay forma de saber porque casi nadie lo reportaba, pero si era algo que... Si tenía sexo, te iba a dar sífilis casi. No es noticia que básicamente cualquier intelectual y artista que asociamos con la época sufría de esta enfermedad. Y la sífilis comenzó a asociarse con la genialidad e incluso a glamorizarse. El poeta Mark LeMarch incluso le escribió un poema a este padecimiento. Aquí lo tengo, obviamente. ¿Qué rima con sífilis? No, filis. Tortícolis. Tortícolis. Corcholis. Tengo sífilis. Ahí lo da. Y cito. No eres sífilis, el gran intermediario, trabajando para poner al hombre en contacto con su genio. La fuente de pensamientos poderosos, el transmisor. De las semillas del arte y la ciencia, el inspirador. De delicias locuras, si debemos poner cruces para conseguirlos, aceptamos tus leyes. Oh sífilis, sal de la tierra. A ver, primero que nada está diciendo que la sífilis es el intermediario. Tiene sífilis porque no usa un intermediario. Yes. Y obviamente aquí no rima porque el original está en inglés. Pero esa es la idea. Es la idea. No, si se nota el autor preocupado por la comezón y todo síntoma que ocasiona la sífilis, se nota. Muy cabrón. Sí, es un bukowski cualquiera. Pues no es difícil ver porque había cierto romanticismo hacia esta enfermedad. Cuando sabes quiénes lo sufrieron. Lord Byron, James Joyce, el poeta francés Arturo Rimbaud. Esos fueron nomás unos de los poetas. Ok. Vicente Van Gogh y su hermano Theo también estuvieron contagiados. Pero mientras Vincent pintó un mundo que nadie jamás había envisionado, su hermano atacó brutalmente a su esposa e hija en un ataque manía cuando la enfermedad estaba muy avanzada. Por eso lo tuvieron que dar un manicomio. Oscar Wilde, Paul Gauguin, Francisco de Goya y el padre del revólver Samuel Colt y obviamente el marqués de Sade eran otros de los grandes. Y Vin Diesel, ¿no? Así. Paul Walker y Vin Diesel en su momento. También fueron parte de los rangos de los sifilíticos junto con el papá de Winston Churchill, Lord Randolph. Y no solo poetas y pintores tuvieron esta aflicción. A los músicos también les pegó duro. Franz Liszt, Franz Schubert y se teoriza que Beethoven la tuvieron. De hecho, Schubert podría ser el primer ejemplo de si me muero borra en mi historial de internet que existió. Eso le dijo a sus compas y cuando falleció sus amigos quemaron todas sus cartas para intentar esconder sus aventuras y más que nada que tenía sifilis. Aún con esto, todos los historiadores coinciden en que si de algo están seguros es de que Schubert tenía sifilis. No lo puedes negar. De hecho, por eso este episodio trae a ustedes por Red Key USB B4 la mejor forma de borrar todos tus discos duros porque nada se borra de veras. Estoy jugando, pero sí existe Red Key. Ay, güey. Ya tengo miedo, ¿verdad? Creo que no nada se borra, borre. Ahí está. No, me da miedo que estés metiendo anuncios a mitad de programa. No, eso no es de veras. Ok. Pero antes de que piensen que tal vez sería buena idea contagiarse de sifilis para poder ser un genio. Creo que nadie está pensando eso ahorita, güey. Güey, yo estoy... Hey, estoy cuidando. Estoy pensando en nosotros, güey. Pero si alguien está pensando en contagiarse de sifilis va a poder ser un genio y tener un podcast y cosas así. Tengo que descargar la responsabilidad de lo que les estoy contando afirmando que la neurosífilis no es una buena forma de vivir o morir. No más, ¿ok? No van a salir luego de que es que yo leí en leyendas que me puedo hacer súper bueno para la música y tengo sifilis. No. O sea, tal vez sí, pero no lo hagas, compa. Por ejemplo, otro gran pensador de nuestros tiempos, Friedrich Nietzsche, a quien su familia también quisieron aplicarle un Schubert, y borrar todo el rastro de su enfermedad, era definitivamente alguien que sufrió de sifilis. Y no fue nada divertido, güey. En 1889, 11 años antes de que falleciera, Nietzsche fue internado en una clínica para atender su condición. Poco a poco, sus manías comenzaron a brotar. Comenzó a perder la vista y a escribir garabatos. Durante su estancia en la clínica, Carl Jung interpretó uno de los sueños de Nietzsche. What the fuck? ¿Ok? Yes. Porque era mejor amigo del doctor que estaba tratando a Nietzsche. Ok. Entonces, hay gente que dice que no es cierto que tenía sífilis, pero es de, güey, no mames, ahí lo diagnosticaron. Jung habla de que tenía sífilis. Freud. Tenía sífilis. Tenía sífilis. Este, en el sueño, este, estoy curioso que no encontré toda la información de usted, vergas. Nietzsche le contó, este, contó que se comió un sapo enfrente de una señorita. Ok. Ese era su sueño. Lo que me gusta es que Jung aclaró que si tienes pesadillas o sueños raros, no necesariamente tienes una enfermedad venería. Ok. Pero no encontré cuál fue la interpretación de comerte un sapo enfrente de una señorita. Freud, por su lado, mencionó que el genio de Nietzsche pudo haber sido enaltecido por la manía de la sífilis. Y cito, es en el proceso de relajamiento que precede a la inflamación del cerebro causado por la sífilis, lo que le dio la capacidad extraordinaria de ver a través de todas las capas y poder reconocer los instintos que se encuentran en la base de todo. Ok. Y quiere tener sexo con su mamá. Está muy tecato, ¿no? Ese pinche pensamiento, güey. Poquito. Sí, pero no hay, o sea, sí afecta, bien cabrón, sí les hizo ver cosas que tal vez sin la enfermedad no se hubieran tenido, pero por lo mismo, no es algo que romantizar, porque está bien culero. De hecho, hasta aquí todo se escucha bien y especular sobre los pensamientos del hombre que mató a Dios y cambiaron la filosofía para siempre. También es que trascendió todo, vio a Dios, le contagió la sífilis. Y lo mató. Especular qué tanto fue sífilis que no es imposible, pero tenía sífilis. Pero ese no es el punto, güey. El punto es que en los últimos años de su vida, Nietzsche murió de una forma muy grotesca. El profesor de Oxford, Walter Stewart, describió los últimos años de Nietzsche de la siguiente manera y cito. Tomaba miados, comía caca, guardaba caca, embarraba caca en su cuerpo, embarraba caca en las paredes. Esa es la descripción, No mames. Cantó la parte de guardaba caca. Un anexo cualquiera. Sífilis es como estar en el anexo. Me imagino con caquitas así, un cajazo. Mira, me borré esta caca. La cagué el miércoles. Tiene como cara de Abraham Lincoln. Con pajaritos. Además, el gran genio terminó su carrera siendo desfilado frente a estudiantes de medicina como ejemplo de cómo se ve la demencia de un cerebro inflamado por sífilis. Ok. Sus últimos días los pasó en el cuidado de su madre, donde su amigo Franz Oberbeck lo visitaba y describe cómo veía a Nietzsche postrado en cuclillas contra una esquina de un cuarto y llegó... Categorizando su caca. Por tamaño, por olor. Como Steampi con sus mocos que los coleccionaba con unas metas. Qué vergas, güey. Y cómo todos los días que veía a su amigo se pensaba si era mejor. Es el coquito, se le hizo. Es que usted no vio el LOL, güey, pero el LOL con que se le aventó a Counter. Nadie vio LOL. Bueno, a la gente que vio LOL le entendía ese pedo. Felicidades, coquito. Pues este... Siempre que veía a su amigo lo único que pensaba era mejor ya matarlo para sacarlo de su miseria porque decía, no, le daba cosa ver a su amigo ahí guardando caquita y embarrándose caca. aventando caca. Güey, Nietzsche murió a sus 55 años de edad. Ok. Estaba chavo. Estaba chavo. Obviamente, con esta terrible aflicción afectando a casi todo el mundo, los doctores se vieron a la tarea inmediata de encontrar una cura. De hecho, el auge de tantos pacientes hizo que se inventara la especialidad de sifiología. Wow. Habían doctores así, sifiólogos. Incluso el 14 de septiembre de 1889, la Comisión de Higiene del Consejo Municipal de Buenos Aires inauguró su propio Sifilicomio Municipal. Ok. Ajá. En varias partes, la cura... Los ponían a pelear entre ellos. No suena así como... Como una lucha libre, güey. Güey, con sífilis. Te va a dar en el ojo. Se le arranca la oreja, güey. Oreja contra... Cabellera, no sé. Oreja contra nariz. Sí, vamos a ver. En varias partes, la cura para la sífilis comenzó con arrestar a todas las prostitutas. En Francia, en el siglo XIX, las prostitutas eran encarceladas si se les detectaba una enfermedad venérea hasta que se recuperaran y luego las soltaban. Ok. Obviamente, esto no ayudó en lo absoluto en contrarrestar la pandemia. Pero los gobiernos podían sentirse mejor de que estaban quitando de las calles y cito, el símbolo de la desmoralización de la sociedad a través del sexo. Entonces, era otro de esos movimientos bien tontos de tratar de moralizar las cosas. Mientras tanto, los médicos estaban haciendo ciencia. Entre los remedios con los que experimentaban y recetaban estaba la tizana de los caribes, el agua de hipocrene, bálsamo solar y agua astral. Uno de los más famosos fue la cura conocida como Chocolate Verolique. Ok. Inventada por el Baron Saint-Idelphont, que era una poción especialmente creada para que, y cito, el marido pueda consumir delante de la esposa o aún suministrarle sin que sospeche que es un remedio para la sífilis. Ese güey tenía sífilis y no quería que lo que echar la esposa. Sí, sí, sí. Pero este viene la mejor parte, güey. Y por este inocente medio, la paz florecerá en el matrimonio. Está salvando matrimonio, para que el esposo le tenga que decir a la esposa. Para que florezca la paz y no los chancros. Esto es más difícil explicarle. Ay, tómate penicilina. Nomás, nomás. Cómete este pan mohoso. Libre de crueldad animal, y todo el pedo de esa madre. Obviamente, estos tratamientos eran considerados por algunos de charlatanes y vendedores de aceite de víbora. Verán, habían dos corrientes básicas sobre las teorías de lo que causaba la sífilis. Los astrónomos decían que la enfermedad venía de un chorro de aire malvado que había salido de los ríos y lagos. ¿Ok? Pues el güey que dijo eso ya tenía sífilis, demencia y todo, güey. Probablemente. Se le había ido el pedo. A mí lo que me encanta es que las discusiones... Pues mira, mi médico dijo que me pusiera extinguento, pero mi astrólogo me estaba recomendando sanguijuelas en el labio. Entonces... Pero se contagió en un río, ¿no? Según él. Pues quién sabe, pero decía que salía. Pero creo como un miasma. Ajá. Como un vapor que se movía entre los lugares. No había N95 en esa época. Apenas iban en la N2, creo, güey. ¿Cómo qué? Sí. Pero bueno, bien, vamos con los profesionales. Los médicos decían que se debía a un imbalance de los humores del cuerpo. Claro. Este imbalance de los fluidos del cuerpo, flema, sangre, bilis negra y bilis amarilla, afectaban al hígado que expulsaba la mala sangre corrompida del cuerpo en forma de chancros y ampollas. Ajá. Y es por eso que la sangre que salía de las póstulas no se veía como sangre buena porque era sangre de la que es mala. Ajá. Ok. Entonces eran tus dos expertos, güey, que tenías en esos días, O mi asma o se te movió. Eran unos humores. Sí, un gatel, güey, ¿no? Así que los verdaderos médicos usaban el tratamiento ortodoxo conocido como el ungüento napolitano. ¿Qué conocías? Perdón. Nieve de chocolate. güey. La práctica constaba en embarrar, inyectar y hacer que los pacientes inhalaran mercurio. Ah, sí. Eso sí me acuerdo. La práctica de curar sífilis con mercurio era tan común que la gente acuñó el reconocido refrán y cito una noche con Venus toda una vida con mercurio. Qué bonito. Ajá. Si eran poetas. Sí, güey. Sí, la pinche creatividad o algo. Asífilis. Este proceso era descrito, el de embarrarte mercurio y todo eso, como y cito engorroso, sucio, plagado de inconvenientes como estomatitis, que es inflamación de la mucosa bucal, caída de dientes, diarrea, intoxicaciones y babeo de litros de saliva diarios. Oye. El tratamiento consistía en cubrir el cuerpo del afectado con ungüentos de mercurio junto a una fogata para que sudara. Y luego era puesto en un cuarto que tenía una temperatura muy alta y se hacía esto varias veces al día. Y el proceso se repetía por semanas o incluso meses. Uno de los médicos que aplicaba esta técnica, Von Hutten, describe este proceso de la siguiente manera y cito. El tratamiento de mercurio causaba tanta angustia y dolor por sus efusiones de sudor y saliva. Aunado al calor del cuarto de sudor donde los pacientes se sofocaban, sus gargantas estaban tan constreñidas que no podían ni vomitar su propia mucosidad. Qué bonito. Como sabrán, el mercurio es altamente tóxico para el cuerpo. De ahí viene el término de sombrerero loco, ya que en la producción de mercurio de sombreros en el siglo XIX se exponían los fabricantes al vapor de mercurio y por eso se volvían locos. ¿No sabes ese? ¿No? Sí, por eso es el sombrero loco de Alicia era algo común en esos tiempos. Ya. Wow. Si es puesto como un cuento ingerido o inyectado causa que la piel comience a desprenderse, también causa la caída de cabello y dientes casi inmediato. Causa que andes por todas las buscando a un tal John Connor, güey. ¡Qué emoción! Ah, güey, sí entendí esa referencia. Ah, y eventualmente causa que empiecen a fallar los órganos internos. Ok. Pero no todos los médicos se suscribieron a esta técnica mercúrica. Otros, como John Hunter, fundador de la anatomía patológica en Inglaterra, recomendaba la inyección de acetato de plomo. Ok. Que no sé si lo ubican ahorita, pero el acetato de plomo se usa mucho en los tintes de cabello. Es uno de los químicos feos de los tintes de cabello. Que... Es el PPDS. Que entre muchas cosas puede causar abortos y por eso se recomienda que las mujeres no se tiñan el cabello cuando están embarazadas. Sí, man. Porque puede contener acetato de plomo. Este es el... O sea, este lo inyectaban. Me dan un tinte con misoprostol, por favor. Así que mañana nos salen los pichis providas así de cancelando... Cancelando a L'Oreal. ¡Ah, L'Oreal! Entonces era algo que se inyectaban con acetato de plomo, sulfato de cobre o sulfato de hierro. Ok. Que como pueden imaginar nada de esto es bueno inyectártelo. No, es que era prueba y error. Sí, sí. Es mucho, mucho. Ahorita vamos a ver. También, él mismo se hizo pionero en la cauterización y escisión de chancos. Ok. Y experimentó extrayendo la pulú... La pulús. La pus. La pus blenorrágica. O sea, pus de gonorrea. Ajá. Ok. Ajá. Hablando de error y prueba, extrajo pus de gonorrea de un delincuente que estaba en pena de muerte. No sé si está haciendo medicino magia negra, güey. Todo está mal con lo que dijiste, güey. Absolutamente sí, güey. Apenas voy a la mitad, güey. ¿Cómo la extrajo, güey? Apenas una jeringa, güey. Le inyectó en su gonorrea una jeringa. Como veneno de víbora, ¿no? Y hay unas jeringas de esos tiempos, güey. ¿Tú crees que están como las de ahorita delgaditas? Como manguera para secarle gasolina a un carro, güey. Sifoneando. Sifoneando. Sifón de la mora. Entonces, le sacó la pus blenorrágica a este güey y se le inyectó en el prepucio y glande a uno de sus pacientes que tenían sífilis. Ok. Porque, como dice el dicho, güey, un ETS saca otro ETS. Claro. Esa era la... Pues un poquito más no se daño, ¿no? Ajá. Pues el paciente contrajo ambas enfermedades y murió... ¿Qué? ¿Tú crees? Luego le inyectó sífilis a un leproso y tuvo los mismos resultados. El leproso se murió de sífilis y... Ok. Yes. Y nos sorprende que exista delta cron ahorita, güey. Error y prueba, my friend. Pues esto de usar enfermedades... No es error que prueba, pero sí. Esto de usar enfermedades para matar enfermedades, en ciertos casos específicos, sí funciona. Pero en el siglo XIX, inyectar malaria para elevar la temperatura de un paciente con la intención de matar a la bacteria por la temperatura y no al paciente era un juego muy peligroso. De hecho, Julius Wagner Jurek intentó este experimento en 1917 de inyectar a sus pacientes con malaria y darles quinina. No sé si se lo daba con todo y el gin, pero sé que involucraba quinina para curarlos de la sífilis y se ganó un premio Nobel por su trabajo. Aunque mató a 15% de sus pacientes. Oye, es un gran... Es que mira, la gente se enfoca en lo negativo. Y nosotros dijimos que este año nos íbamos a enfocar en lo positivo. Ya se pudieron haber muerto 20% de sus pacientes. Pero nomás fue 15%. Sí estuvo bien. Salvó el 85% de sus pacientes. Algunos los dejó con malaria, pero los salvó. Los mató, de hecho. Y no siempre se usaba malaria u otra enfermedad para lograr esto. También habían cuartos especiales para elevar la temperatura que... Pues es que es... No, no sé. Ah, se me acabó la malaria, güey. Venga la semana que entra, por favor. Tengo que ir a África por más malaria. Los macones en el seguro. Parecido. Sí, a ver, póngase así una carnita asada. Ahorita llega el mosquito y le pica. Siempre, güey. Siempre. Es este... Digo que habían cuartos especiales para elevar la temperatura del cuerpo. El problema está en que se tenía que inducir en el paciente una temperatura de 107 grados Fahrenheit. Que son 41.66. No mames, es un chingo, güey. Con esa madre, estás alucinando. Güey, 107 grados exactamente, güey. Si una fiebre alcanza los 108 grados, el paciente se muere al haberlo. Entonces, era literalmente llevarlo un grado antes de que lo mate. Como si estuvieras ahumando ahí unas cosillas. Calculando. Con el termómetro de carne enterrado ahí en la uretra, güey. Apretándote aquí la carnita de la mano, güey. Le falta. Así, tocándote la carnita de la mano, güey. No, todavía está como en tres cuartos, Daniel. Y de haber sabido que nomás tenían que meterse para ahogar el chancro, güey, a una tina o algo, güey. Una tina de mercurio. Y entonces, asumo que como educadamente estarán pensando, en esos tiempos la ciencia estaba muy lejos de ser una ciencia exacta. Y llevar exactamente a alguien a 107 grados era... Si ahorita, con un termómetro moderno de los que compras, varía, un grado es así de te estás mamando lo que estás tratando de hacer. Entonces, obviamente, esto no funcionaba. Pues, no solo este, sino que ninguno de estos tratamientos primitivos funcionaban en lo absoluto. No sería hasta 1928 que la penicilina vendría a convertir una pandemia en una inconveniencia. Mientras tanto, otras soluciones para tratar los síntomas, ya no la enfermedad, se pusieron en auge. La forma básica de estos procedimientos era amputarte el brazo o la pierna que tenía señales de sífilis. No, nomás porque sí, eso no tiene señales, nomás... Tienes sífilis, o te vamos a cortar el brazo por pendejo. O te ponían una nariz falsa de metal o madera. Ajá. Que esto es lo más horrible de todo, güey. Casi siempre traían lentecitos de sol. Era básicamente el disfraz ese que es malo. De Grafamax. Ajá. Ajá. Era ese, güey. Pero, lo de los... Eran protolentes de sol, pero sí eran vidrios ahumados, oscuros, güey. Lo cual era beneficioso para los sífilíticos porque casi todos sufren de sensibilidad con la luz, güey. Ok. Entonces, pero de repente en esta época ibas en la calle y estaba lleno de espías así con... Espías de película mala, güey, con su nariz falsa. Antes traer Ray Vance no era señal de que está viendo bien en la vida, güey. No, era una de esas, güey. Porque no solo... Y Buda Ice. Te la pasaste bien y te dio sífilis. Este es una persona que andaba en la cochadera y tiene dinero para sus gafas. Sí, güey. Entonces, ese era pudiente. Ajá. Pero para gente con verdadero dinero y valiente, la cirugía del siglo XIX tenía varios avances que podían dar una solución más permanente. Una de estas era conocida como, y cito, reconstrucción del colgajo nasal de la frente para mediana. Esta cirugía constaba en cortar un pedazo de la frente que era básicamente así como, imagínense, arriba de tus ojos así, un círculo hasta la frente. Así. Entonces, te cortaban ahí y te lo quitaban. Ok. Y luego te ponían, te la cosían a la nariz donde estaba tu nariz. No mames, yo estaría bien narizón. No, pues agarrarían proporcional. Pero tú se usaba piel de la frente porque tú serías donador, güey. Cuando me muera, vas a ser donador, güey. Vas donador, vas sifilítico, güey. Sí. Se usaba piel de la frente porque tenía el tono de piel más parecido a la nariz. El problema, aparte desde que empecé esta oración, pero el problema era que cuando te suturaban la frente, era común que tus cejas quedaran así como pegadas una con la otra, porque te jalaban toda la frente hacia el centro, güey. Ok. Entonces terminabas con una ranura en medio y luego una sola ceja, así. Ok. Beto. Una uniceja. Como Beto, te convirtió en un Beto. ¿Qué me iba a pensar que un efecto secundario de la sífilis era la uniceja? Como todos sabemos que la uniceja sucede cuando volteas a ver el pene de alguien más en el urinal sin que se lo pidan. Si lo volteas a ver y luego se ven a los ojos, o sea, si bajas la edad y no se ven, ¡bum! Es una maldición. Y, güey, ahí viene en el documental No Wearing Quartz. Pero espérense, ahí no se acaba lo más culero, güey. Porque era muy común que el paciente perdiera su injerto si estornudaba muy fuerte, güey. ¡Guau! ¡Qué bonito, güey! No más te das un plazo de piel ahí colgado con una sábana de piel, güey. ¡Oh, güey! ¡Me pasas mi nariz! Como bichos sois, güey, de Futurama. ¡Ah! ¡Aquí, güey! Es un plazo de estornudar así, va. ¡Quiu! ¡Quiu! Otros cirujanos se especializaron en la técnica italiana inventada por el cirujano Gaspare Togliacocci. Se pone a Tortellini, güey, en la nariz. Gaspare utilizaba la técnica del brazo. Ok. Se los tortí hasta que se le saliera el sífilis, güey. Había un güey que te subía a la torre de una campana y le empezaba a pegar a madre hasta que el sífilis se le metió a otro güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, güey! Iba a contestar cada uno que no va a haber más pendejo va a ser contestar eso. ¡Dilo, güey! No, no, ya, ve Ya pasó Ah, no, güey Entonces Esta técnica, güey Utilizaban el brazo en lugar de la frente Para conseguir el injerto Pero era algo diferente El proceso es descrito de la siguiente manera Venían en un diario de medicina De esos tiempos Le cortaron la piel del brazo En un extremo Y le cosieron a la nariz Lo suturaron ahí tan ingeniosamente Que no se podía mover de ninguna manera Hasta que la piel hubiera crecido sobre la nariz Porque a diferencia del otro Que te quitan un pedazo de piel y de lo cosían Acá nomás te levantan un pedazo Por el bíceps de piel Y te lo cosen a la cara Todavía era la piel conectada a tu brazo Para que le siga dando sangre Ok Cuando se unió el colgajo de la piel a la nariz Cortaron el otro extremo del brazo Desollaron el labio de la boca Y le cosieron el colgajo de piel del brazo Es una buena operación Y una excelente experiencia Asumo que está hablando de él como doctor Viendo el procedimiento Cinco estrellas No de la persona que le estaban haciendo esto ¿En qué año fue más o menos? 1800 Finales Finales de los 1800 Ya El horrible dolor Preanestesia moderna De esa operación Era solo el comienzo del martirio Acuérdate que todo esto era Te daban lauda No Whisky O así En lo que te abrían todo Porque después de terminar el procedimiento El paciente tenía que tener su brazo En una abrazadera Que lo mantuviera pegado a su cabeza Y su cara Y conectado a su nariz Por 40 días Hasta que el injerto tú Estuviera listo Para ser removido del brazo Te amarraban así O sea la mano Como si te hubieras agarrado la cabeza Sí para que Y luego así Y de tu bíceps Salió un pedazo de piel Conectado a tu cara Por 40 días Yes Qué loco Pues ya que estos procedimientos No eran nada agradables Ni baratos Hubo un grupo de personas Que decidieron Combatir el estigma En lugar de vivir rechazados Por la sociedad Un caballero en Inglaterra Conocido como El señor Crompton Decidió abrir un club Llamado El club de los no nariz The no nose club No nose club Tan inglés Tan inglés esto Aquí se juntaban Un gran grupo De sifilíticos Poco a poco Más gente Encontró refugio Entre sus colegas Donde por primera vez En años Quizás décadas Podían platicar con alguien Que no solo No los juzgaba O veía raro Sino que estaban pasando Por lo mismo Y además Con quien podían coger Sin preocuparse Oh of course Y con tres opciones Por eso se hacen Los asilos de ancianos Bueno cuatro En su casa Y muy al estilo inglés El artículo De la revista Blackwoods Edinburgh De 1818 Donde hablan Del no nose club Dicen que los integrantes O sea el Este El reportero Dice que los integrantes Comenzaron casi Inmediatamente A hacer chistes Claro En cuando se notaron Yes Y cito Uno dijo Si por algo Nos enojáramos Y comenzáramos A pelearnos ¿Cuánto tiempo Creen que pase Para que uno A nosotros termine Con una nariz Ensangrentada? Al huevo A lo que otro Miembro del club Le contestó Te escucho hablar Mucho de narices Pero llevo horas Aquí y aún No encuentro una Y un tercer Intervino diciendo Y cito Aunque no tengamos narices Todos tenemos una boca Y después de charlas Con ustedes Creo que es el miembro Más importante Que tenemos Porque ya se me cayó El pito Creo que nunca He hecho pito Tanto de eso En un episodio Como queso Como queso suizo Poroso Ese es el queso De esta enfermedad Como queso suizo En gonorri Es más como queso Oaxaca Si es en hebras Este es como suizo Explicar enfermedades Sexuales Con queso Chingón Yo encontré En este relato Algo Muy maravilloso Y por eso lo puse La habilidad De las personas De unirse Aunque sea A través de sus desgracias Y con esto en común Y con humor Encontrar fraternidad Y apoyo Y está bien chingón Porque también encontré Como dice la autora De una de mis fuentes Beth Skrowski No Skwareky Skwareky Beth Skwareky Dice Y cito Las enfermedades No arruinan vidas Solo porque pudren Las narices Destruyen a las personas Y el resto de la sociedad Las aísla Y las trata Como indignos De recibir ayuda Y respeto Y si me hizo muy chido Que estos vatos Hicieron un club Para reírse De sus deformidades Y tener con quien platicar Sentirse Normales Y es por este estigma Que a veces se le pone A las enfermedades Especialmente Cuando se convierte En un arma De discriminación religiosa En este caso Y con otras enfermedades Sexuales Que las víctimas Son rechazadas Por la sociedad Y por lo cual Los mismos doctores También terminan Rechazándolos Incluso después De haber prometido Ayudar a quien sea Y tomar su Oda hipocóndrica Ajá Esa madre ¿Sabes cuál es? Juramento hipocrático Ah, ok Por ejemplo El experimento De Tuskegi Tuskegi De 1972 Que asumo Que lo llegaremos A tocar En el Dólop Ya lo hablamos En el episodio De la sífilis Ah, no va a tener Su propio episodio No, ya lo hablamos En el episodio Excelente Entonces aquí Yo también lo hablo Pero ahí está También en el Dólop Está en el mismo La sífilis No me acordaba Que fue como el 15 No me acuerdo Ya tiene un chingo Tiene un chingo Bueno, aquí Donde contagiaron A propósito A 400 hombres De color Con sífilis Y luego les negaron Tratamiento Porque para este tiempo Ya existía la penicilina No más para ver Qué pasaba Todo este experimento Fue posible En parte Gracias a que existía Aún en esos años El estigma social Sobre la enfermedad Así que nadie Quería saber Nada sobre ella Y aunque quisiera saber Nadie te enseñaba O mejor Ni preguntaban Incluso La idea De que la sífilis Proviene de América Es muy probablemente Un invento De los españoles Y la iglesia Para justificar Por qué ellos Traían una enfermedad De pecado Obviamente La habían contraído De los nativos herejes Del nuevo mundo Esto no puede ser No le puede pasar A católicos Buenos y bondadosos Y escondo la mano Morales Claro Escondo la mano Y luego Todavía no la traigo Se me cayó Sí, mamá Pero Pero nuevos estudios De paleopatólogos Como Charlotte Roberts Están reescribiendo La historia Al encontrar pruebas De esta enfermedad Del sífilis En Europa Desde el año 1216 Muy güey Lo cual es Muchísimo tiempo Antes de que Cristóbal Veniera a hacer Esos chingaderos acá Irónicamente Varios de estos encuentros Han sido en monasterios Qué padre Lleno de Porque pues ahí Enterraban un chorro de gente Especialmente monjes Y resulta que estaba lleno De monjes sifilíticos Ok Sí, unos puede haber sido Por cuidar a gente Pero Son monjes Pero la orden de los sifilíticos Esa parte de la de los franciscanos Sí, esa parte La sagrada orden De los sifilíticos Es como Excomúrguenme por el amor de Dios. Ya excomúrguenme por el amor de Dios, güey. Es una gran frase, güey. No mames. Ahora bien, existen varias teorías sobre este contagio de... ¿Quién contagió a quién? Porque otra teoría es que fue la enfermedad de Pian. También conocida como The Jaws o Bubba. Que era conocido en el antiguo continente desde hace más de 1.6 millones de años. O sea, se encuentra desde África. Sí, tiene algún chingo. Y aunque no es de transmisión sexual, es también de la familia de los treponemas. Entonces, la otra teoría es de que ya la traía Colón y mutó acá cuando hicieron su desmadre. Ok. Y regresó con sífilis. Ok. Que fue una mutación de la bacteria. Pero todo sigue apuntando a que está por allá. El pedo viene de allá. Y que todo fue más bien una política de hay que cambiar la historia. No, mis hombres ni tuvieron sexo allá con las mujeres de allá. No, no. No, y si tuvieron, fue consensuado. Consensuado y con condón. De hecho, un problema, el condón se inventó como a los 1.600. Pero no servía porque todo el mundo lo rehusaba. Porque era un condón que hasta heredabas. Todo, este es el condón de mi abuelo. No entendía bien para qué jalaba el condón. Es que digo, si de repente de generación en generación te preocupas de no llenar los zapatos de tus ancestros. ¿Y no llenar el condón? Sí, güey. Y no sé, esos condones eran así como de tripa de chivo, güey. Y cosas así no muy agradables, güey. Pero bueno, el veredicto final quedará en las manos de historiadores y paleopatólogos, güey. De quién contagió a quién. Pero es más que obvio que existía una parcialidad muy marcada en cuanto se refería a qué personas contagiaban porque eran pecadoras y qué personas eran las víctimas. Cuando todos sabemos que las enfermedades son ateas y no contagian a las personas porque son buenas o no sean buenas o sean castas. Pero si yo acabo de ver una pareja en Instagram que dicen que están vacunados contra el COVID con la sangre de Jesucristo y están bien. No es mamada. Acabo de ver una foto de... ¿Es en serio? Es de una playera que te venden. ¿De dónde sacaron la sangre de Jesucristo? Eso debe valer millones. No sé. Dan Brown va a estar emocionado. Sí, o sea, las enfermedades simplemente ocurren y eventualmente aprendemos a erradicarlas o a vivir con ellas. En el caso de la sífilis, su cura comenzó en 1928 cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina 23 años después de que Fritz Richard Schnaudin encontrara la causa. Luego, en 1943, tres doctores del Hospital de la Marina en Staten Island, en Nueva York, la usaron como tratamiento por primera vez con cuatro pacientes con resultados favorables. Después de esto, nadie quería ponerse penicilina porque decían que contenía fantasmas victorianos. Claro. No, obvio no. Todo el mundo dijo ¡No, mames al fin! ¡No, pinchil! Ya no tenemos que preocupar por la sífilis. Y estaban inyectando penicilina todos los días. Directo en el pene. Penicilina. De hecho, la gente inmediatamente comenzó a tratar sus chancros con penicilina y hasta el día de hoy sigue siendo la cura que en teoría podría erradicar este bicho por siempre. La razón principal por la que sigue existiendo la sífilis es, tristemente, la falta de educación sexual. Así de fácil. Si se le quitara el estigma y todo y de volada supieras de condones y todo y aparte que dijeras ¡Ay, me dio sífilis! La cagué, sorry. Inyectame penicilina y se acabó. Pero no, sigue pasando lo mismo que hace 600 años que la gente le da vergüenza y lo esconde y luego ya no tiene nariz y ahora sí explicaré a tu mamá porque no tiene nariz. No, es que estaba jugando con mi sobrino de que tengo tu nariz y él sí me la arrancó de neta. De tanto periquear, ¿no? ¡Oh, es que periqueo un chingo! Yo no sé sífilis. Pues para muchas enfermedades la cura depende de la medicina pero en muchos casos tratar la enfermedad es cuestión de cambiar la mentalidad de la sociedad. Y esa es la historia de la gran pandemia de sífilis que ahora le podemos decir el catarro del amor. Gracias a mucha gente que le inyectaron mercurio en los huevos. No, pues está muy bien. Pues es que o sea la penicilina sí cambió todo bien cabrón. Sí, hasta la apendicitis. Se hizo más común la apendicitis después de la penicilina y antibióticos. Órale. Porque ahí guardamos como una reserva de todas tus bacterias del intestino. Pero los antibióticos atacan todo por igual. Entonces empezaron a atacarse, se va y te matan las bacterias buenas, las malas, por si no se dice, se reproducen más rápido y desbalancean todo. Entonces empezó a haber más apendicitis después de que empezamos a tener antibióticos. Ya, pero digo, una por otra. Sí, se te caiga la nariz. Y pues tienes que meter a una alberca llena de penicilina para que se te quiten el chancro. Para ahogar el chancro. Para ahogar el chancro en penicilina. Pero después de que escribas tu primer novela, aguántate el chancro hasta tu primer novela y luego ya empiezas el tratamiento. Despide el episodio con esa voz, güey, no mames. El chancro, ¿cuál? El chancro. El chancro que lo ve como Charles Manson por algún motivo que no entiendo. Y yo, Charles Manson, nada más. Ya ni me acuerdo. Mejor lo despido como este monje de la sagrada orden de los monjes y filíticos, güey. Sí, ahorita que lo despida. Ay, güey. Pues síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Mario López Cácero, güey. A mí me encuentran como el va-diablo. Este no fue a terminar. Esta fue palabra de versáfago. ¿Se mormarán? Tampoco pueden chiflar. Nada más para adentro. Y eso fue Sífilis. El catarro del amor. Préstame tu chancro, pobre reino. Qué bonito episodio, güey. Hace mucho que no me reía así, güey. Neto, güey. Sentí bien a gusto. Si quieren escuchar un poquito más de detalles también del sífilis, pues también está el episodio del sífilis en América, en el Dólop, que se habla más de cómo afectó a los gringos con la guerra, cómo había propaganda con los militares que no fueran a prostíbulos porque les iban a pegar la sífilis y ya no iban a poder servir a su país. Y también se trata un poquito más a fondo lo del experimento de Tuskiki, donde infectaron afroamericanos nomás por sus pinches huevos como solían hacer. Sí, güey. A veces ni les decían que tenían. De hecho, una de las razones por la que hasta la fecha desconfían en el sistema médico y por la razón por la que también muchos están como que no se quieren vacunar y todo, viene de ahí, güey. O sea, ellos sí tienen una razón de desconfiar del gobierno. Tú que leíste un hilo en Twitter o que tu tía en WhatsApp te mandó un piolín que te dice no te vacunes, ahí sí ya te estás mamando, güey. Pero de todos modos, aún así lo están haciendo y eso están... ¿Y eso fue en el 47? Fue más o menos. ¿43? Ajá. Porque venía la segunda reunión. Fue más o menos. Y hasta Clinton no les dieron una este... apología. Sí, sí. Ya del gobierno. Perdón, güey. Sorry. ¿Te acuerdas cuando te inyectamos sífilis y no te avisamos y luego te estigmatizamos por ello? Sí, pues que él supo qué pedo con la sífilis, ¿no? Claro. Yes. Pero ahí está ese episodio del Dolop, si lo quieren ir a escuchar. Lo más tarde es que no tenemos que posponer este shows por sífilis. No. Porque la gente usa la cura y las vacunas. Claro. Como se debe. Así que si tienes... Es curioso porque el sífilis viene de una vacuna por lo regular. Sí. Yo entendí eso, Gargur. 150 episodios, pero vamos, vamos progresando. Muy bien. Y pues eso es todo. Recuerden, estén ahí pendientes de nuestras redes por si hay algún otro cambio en las fechas que estaban ya programadas. Sus boletos van a valer cuando se vuelvan a hacer. No se preocupen por eso y pues muchas gracias por estar 150 veces aquí. Sí, sí, sí. Es increíble. Es gracias a ustedes. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Macabroso. Si quieres más contenido macabroso, exclusivo, pícale a unirte y si no, de todas las pícale a suscribirte, campanita.